365 razones para sentirnos orgullosos. En nuestra tierra contamos con verdaderos monumentos a la ingeniería. La presa del Embalse de Almendra, en Salamanca, es la más alta de España, con 202 metros. Esta es una buena razón para sentirse orgulloso de ser castellano y leonés. ¿No crees? ¿Cuál es la tuya? Entra en 365razones.es y compártela. ¡Suscríbete al canal!